¿Qué pasa que semaneco? Soy Maidensito del futuro porque tengo que deciros una pequeña cosita y es que este vlog que vais a ver es un vlog que grabamos hace tiempo ya sabéis que como tuve la lesión del hombro y demás estuvimos mucho tiempo sin poder grabar bien en condiciones y tuvimos que adelantar un montón de vídeos el caso que el vídeo de hoy se nos pasó subir y por eso vais a ver cosas descolocadas ahí ha pasado como un mes y poco desde que me hice la lesión hoy en día ya ha pasado creo que como cerca de dos meses y medio o una cosa así y nada es simplemente eso advertiros de que si veis alguna cosilla extraña es básicamente porque es un vídeo de Maidensito y Natalia del pasado pero tampoco es lo más importante del mundo es simplemente para que no os extrañe el vídeo es muy divertido os aseguro que os va a encantar por cierto el sábado 15 de septiembre vamos a estar actuando en Lima, Perú si, si como lo estáis escuchando Lima, Perú vamos a estar el 15 de septiembre en el centro de convenciones María Angola aquí tenéis toda la información abajo en la descripción también y tenéis el link para comprar las entradas que se compran en Teleticket así que os dais prisa o os quedáis sin entrada es así, es así en fin, que nos vemos en Perú y os dejo con el vídeo ¿Qué pasa gente? Como veis estamos en un nuevo vídeo y estoy muy feliz porque como veis puedo mover la mano Natalia que puedo moverla, por fin, aleluya a ver, vale, tengo que decir ha pasado ya un mes, un mes y una semana desde que me hice la lesión en la clavícula desde que me la disloqué y se me salió y se rompieron los ligamentos con lo cual he tenido que estar con, ¿cómo se llama? con el cabestrillo pero como podéis observar ya tengo mi brasillo libre Maidencillo ya tiene su brasillo listo para, bueno, lo bueno, ¿sabes qué es Natalia? que me puedo cambiar así de mano la cámara es que antes con una sola mano se me cansaba mucho pero ahora puedo estar variando aunque tengo que decir de pesa, ¿no? sí, aunque tengo que decir que es cogerlo un momento y noto este brazo muy cansado porque en el momento en que dejas una parte del cuerpo parada se come tu propio cuerpo, se come el músculo, se come el hueso en plan caníbal sí, sí, y he perdido un montón de fuerza pero eso no es lo importante lo importante es que estoy realmente contento o sea, porque ya ha pasado un mes y pico a ver, me sigue doliendo mucho, estoy en rehabilitación estoy, he empezado hoy con peso de un kilo con asistencia del fisioterapeuta bueno, del fisio o del rehabilitador que supongo que los rehabilitadores son fisios no lo sé, o sea, el caso hoy he estado con una pesa de un kilo o sea, solamente un kilo y me ha tenido que ayudar porque me dolía muchísimo o sea, es tumbado tengo que hacer este movimiento claro, que me tira justamente el pectoral tira de la clavícula y me tengo que agarrar mientras hago ese ejercicio con la otra mano me tengo que agarrar la clavícula porque la clavícula se sale mira, mira esto, Maydesito ¿qué? ha aparecido esto de la nada ¿qué es esto? mira, a ver parece un Belén este es Arquímedes, ¿no? entiendo, este gatito sí, ese es Arquímedes ese soy yo te ha puesto muy alta, ¿no? o que estás en un montón de caca claro, estoy subida en mi caca pero ¿y esto qué es? soy yo soy yo con flequillo un poco bajito, ¿no? bueno, a ver, es que estoy estaba encima de la caca claro oye, pues muy chulo por eso, Natalia, Natalia ¿qué? ¿quieres ver? sí, mira, 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 mira ya verás que sí, que sí, Natalia que no, que no que es que lo toques sí, no quiere que se sale no, gracias no quiere comprobarlo es que, no, mira voy a enseñar un poquito para que vean para que les dé mucha cosa no, 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 no esto es un poco de las secuelas que me van a quedar ya de por vida a ver si se ven fijaos en el hueco de las clavículas si yo hago así a ver, aquí no se ve a ver, acércate si yo hago así aquí tengo hueco y aquí casi no bueno, ahí sí que se ven huecos los dos, ¿eh? sí, pero no tanto o sea, se me ha quedado ahora me duele pues eso que estoy realmente feliz y contento lo que pasa es que todavía sigo sin poder hacer deporte y me siento muy mal o sea yo que quería llegar al verano con un cuerpecito serranito y resulta que no que por designio del destino no puedo hacer ningún tipo de deporte yo todos los días pesado con el ejercicio bueno, con el rehabilitador diciendo ¿y puedo hacer? ¿tú puedo hacer? hombre, puedes hacer sentadillas vamos a ver y ejercicios de pierna me aburre el gimnasio te lo han dicho o sea que entonces puedes pero no quieres es que me aburre el gimnasio o sea, ¿puedo hacer todo lo que sea el tren inferior? estoy que soy una locomotora todo lo que sea el tren inferior puedo hacerlo pues coge la tabla de Snow con entrar en el suelo y empieza a moverte así tipo baile que sí claro, el rayo el suelo y la tabla pues pon una bola debajo claro, una bola debajo por si me caigo vuelvo a caer otras con el hombro ¿no? bueno, pues pones alrededor colchonetas es que son todos excusas Maire, de verdad que bueno, que llega el buen tiempo y me pongo pantalones cortos estos pantalones me los compré hace bastante tiempo y me quedaban muy justos y tengo que decir que me quedan ahora fenomenal y mirad con mi polito ¿qué tal? ¿cómo se me nota el cuerpecillo después de un mes y pico sin hacer deporte? bien los polos también sí, a ver engaño mucho bueno, vamos a grabar, ¿no? en el día de hoy toca grabar una cosita muy curiosa que es básicamente donas o donuts en miniatura o sea, comida japonesa chiqui comida 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 pequeñita ¿dónde está? pues estaba por aquí debería estar aquí pero no está eso pero está maítale a los inventores no no, en serio no sí, en serio está en la cocina, ¿no? ojo, ex maniacos que estamos aquí haciendo el álbum de cromos del mundial fijaos toda la cantidad de cromos que tenemos aquí preparado uy, que se me cae esto no sé cuándo estaréis viendo viendo esto pero bueno en Kids los hemos subido así que podéis verlo porque tenemos aquí preparados pues un montón de equipos latinos y demás por ejemplo hoy nos ha tocado Luis Suárez entre otros nos ha tocado ¿qué más? Chicharito, ¿no? ¿qué es el tema? ¿cómo es? Chicharito y tengo que decir que Natalia está oficiada sí, está muy emocionada o sea os lo juro que está como una niña pequeña cuando yo porque yo he ido abriendo los sobres y ya va pegando y cada vez que decía un jugador el nombre de un jugador así bueno que ella conocía se emocionaba y como yo no tengo mucha idea de fútbol porque no no lo sé y se ponía pero que eso es bueno que eso es bueno y se enfadaba conmigo ¿te lo estás pasando bien? ¿te está gustando? ¡mucho! sí voy a completarlo todo entero voy a poner hasta el resultado de cada partido oye pues no es mala idea habrá que grabar, ¿no? bueno, sigue pegando por cierto tengo que decir una cosita ¿vale? como ya sabéis dije que iba a ser Maidencito el barbudo hasta que se me bueno hasta que me quitara el cabestrillo el caso que como hoy ya puedo salir sin cabestrillo y demás pues he decidido que este sea el último día que me vais a ver con la barba al final se me ha quedado una barba a ver los laterales ya sé que no pero es una barba densita ¿no? o sea no me queda no queda mal ¿no Natalia? yo prefiero comer una barba no sé me gusta me da un toquecillo ¿no? como adulto como cierto signo de madurez en mi cabeza cosa que es mentira es falso es falso así que la próxima vez me afeitaré para venir aquí a grabar para para pero en fin chicos que la verdad que ha sido un día muy entretenido y tengo que decir que Natalia está ansiosa por irse a su casa y no porque haga hambre sino porque quiere pegar los cromos de pues eso ¿no? voy a pegarlos todos y a poner todos los resultados y los goles y todo maidencito estoy como loca con el mundial esto no puede si no 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 si te estoy viendo el caso que luego cuando termines el álbum me lo darás a mi ¿no? porque los he comprado yo no se lo va a quedar a Arquímedes no Arquímedes no qué emocionado está no es futbolero no a Platón Platón sí que es futbolero pero bueno ¿cómo hace hambre? aunque bueno tengo que decir que con los donuts estos que hemos hecho en miniatura se me ha quitado el hambre o sea a mí se me quita el hambre enseguida a ver eso realmente ha sido el postre ahora viene la comida y el aperitivo sí pues voy a ver si es que yo creo que ya han cerrado a ver bueno yo creo que me da tiempo si voy un poquito deprisa pero es que quiero comprar una buena morcilla de burgos por la morcilla pues a comprar morcilla sí sí morcilla me apetece morcilla de burgos con un poquito de calabacín por cierto estoy muy viciado al calabacín pero quiero probar a hacer berenjenas rellenas sin queso y esas cosas ¿no? en plan fit lasaña de berenjenas pero sin la lasaña nunca has probado berenjena rellena sí están muy ricas ¿quieres venirte a casa un día y te lo cocino? vale yo soy muy feliz cocinando para la gente pero lo que pasa que como tenía el brasito mal pues no he podido cocinar así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo este vlog voy a recoger todo esto corriendo y me voy a poner la mochila y salir por patas la verdad que me alegro muchísimo de por fin estar sin el cabre el cabestrillo no cabrestrillo el de donde salió esa palabra ¿dónde salió esa palabra? cabestillo cabestillo así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo este vlog si es así que tienen que hacer Natalia dale un buen me gusta y nos vemos en el próximo vlog hasta la próxima adiós